Nada es lo que parece, me quedo contigo, sois diferentes, quiero tocarte, pero no puedo y eso me quema el pudre por dentro. Y si nos fuésemos los dos, y si nos fuésemos juntos, ¿qué pasaría si el mundo se abría? Oh, dulce amiga, amiga mía. Eres un ángel, una flor, eres como una pesadilla. Cuando te miras, lo que es que vive, que es imposible, y eso es lo triste. Tengo una cosa clara, que no me permite pegarte un beso. No tengo claro, que hasta la muerte, me quedo contigo, me quedo a tu lado. Y si nos fuésemos los dos, y si nos fuésemos juntos, ¿Qué pasaría si el mundo se abría? Oh, dulce amiga, amiga mía. Eres un ángel, una flor, eres como una pesadilla. Eres como una pesadilla. Cuando te miras, la tesoridad, es imposible, y eso es lo triste. Eres un ángel, una flor. Eres un ángel, una flor. Eres como una pesadilla. Eres como una pesadilla. Cuando me miras, me haces contigo, y es imposible, y eso es lo triste.